¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, eh, un rego de corazón! ¡Que está la mano en tuidad! ¡Eh, eh, eh, en tu corazón! ¡A la mano me puede jugar, a la mano! ¡Centa, y buena amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡A el chaleo, con mi corazón! ¡Que la tuya de piedra, bergadón! No me importa lo que diga, no me importa lo que diga Yo que sigo a toda parte, cada vez que quiero Cierras y buen amigo, que esta campaña volveremos a estar contigo Cargaremos el corazón, vamos a luchar que no hay que ser campeón No me importa lo que diga, no me importa lo que diga No me importa lo que diga, no me importa lo que diga Yo que sigo a toda parte, cada vez que quiero Cierras y buen amigo, que esta campaña volveremos a estar contigo Cierras y buen amigo, que esta campaña volveremos a estar contigo Psycho Medio Amo, 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 Amo ya kare ¡Vamos, vamos, vamos, vamos la academia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para que nunca vayas a ver, ya acabe, ya acabe, ya acabe, ya acabe, ya acabe, ya acabe Gracias por ver el video